Claro, mira, los pacientes que van a requerir hospitalización son pacientes graves, son pacientes que van a requerir apoyo con oxígeno y son pacientes que muy probablemente necesitan una terapia intensiva y un ventilador mecánico. Este hospital nada más cuenta con un solo espacio para terapia intensiva y con un ventilador mecánico o un respirador artificial. Entonces, nosotros no podríamos recibir a muchos, pero el personal ya está capacitado, ya tenemos los equipos de seguridad por si llegaran algunos pacientes y lo que vamos a hacer cuando lleguen es hacerles el diagnóstico y referirlos a un hospital público, institucional, que esté capacitado para recibir a los pacientes. Mira, la definición operacional del caso la ha establecido la Secretaría de Salud y va cambiando conforme va evolucionando la epidemia. Entonces, basándonos en esas definiciones que la Secretaría de Salud nos proporciona, nosotros informamos al personal y lo capacitamos. Y a las enfermeras se les ha capacitado con el médico especialista en infectología, que es el doctor Yuri Roldán, para saber cómo vamos a manejar a estos pacientes. Tenemos caretas de protección, tenemos cubrebocas especiales en 95, tenemos uniformes desechables y guantes para que, en el caso de que llegáramos a tener algún paciente, se maneje de la mejor manera para evitar que el personal se contagie. Los pacientes que presentan síntomas leves son pacientes que pueden estar en su casa, en descanso, con paracetamol, si es que tienen fiebre, y aislados para no contagiar a más personas. Pero los pacientes que ya tienen dificultad respiratoria y que su saturación de oxígeno es por abajo del 80%, esos pacientes van a necesitar oxígeno-terapia y probablemente terapia intensiva. Sí, hasta cierto control. No hemos tenido muchos casos. Creo que ha funcionado la estrategia del gobierno estatal, en donde la gente se ha quedado en casa. Ha funcionado porque no hemos visto muchos casos. Ese es el mejor termómetro para medir cómo estamos. No hay muchos casos hospitalizados y no ha habido muchas defunciones. Lo importante es que no se dejen llevar por comentarios de gente que no conocemos, de lo que se publica en las redes sociales, de lo que comparten en los diferentes espacios, como los chats del celular, sino que se basen en la opinión de los profesionales, ya sea la gente de la Secretaría de Salud o las emisiones de información que dan ellos, para no generar paranoia y para no generar pánico. Hay que quedarse en casa si no tenemos a qué salir. Y si tenemos que salir, hay que hacerlo con las medidas de protección. Cubrebocas, distancia con las demás personas, no saludar de beso y no saludar de mano. Y si tienen síntomas, quedarse en casa. Si tienen síntomas graves, acudir al médico. ¡Alevia! Gracias por ver el video.